muy buenas a todos aquí estamos en RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020 estamos con las novedades de la semana de los lunes y vamos a empezar como ya sabéis los lunes día que ponen o reinicia mejor dicho desafíos y ponen pues los nuevos Club Selection y Matchday pues bien vamos ya con los Matchday de esta semana que como ya dijeron la semana pasada será del Liverpool United y todavía por lo visto pues no han cambiado el horario como veis aquí pone de 15 a 18 horario UTC que en España sería pues de 5 a 8 como siempre de lunes a miércoles Matchday fuera de MyClub y luego de jueves a domingo dentro de MyClub con plantillas personalizadas luego sumario de MyClub el nuevo representante de los POTW que será de los POTW National vendrá el día 17 es decir el jueves como siempre y como estamos viendo ahí del 18 al 21 es decir del viernes al domingo vamos a tener torneo cooperativo vamos con la caja de la semana nos han puesto la caja de English League Stars como ya sabéis tenemos desde hoy lunes hasta el miércoles para tirar en esta caja con GP y luego pues de jueves a domingo quitarán esta caja para poner la misma pero sólo con monedas y un jugador por 100 monedas vamos a ver qué es lo que trae 30 bolitas negras tenemos a Bandic, De Gea, Kane, Salah, Alisson, Pogba, Karté, Aubameyang, Sané esta viene mucho más completa que otras veces que ha puesto esta caja que faltaban pues nuevamente Salah, Maneo, Van Dijk vamos a ver también en doradas tenemos Wijnaldum, Lucas Moura, Xhaka, Torreira, Pepe también de otras ligas tenemos ahí Hulk y vamos ahora con los jugadores destacados de Cruiser, de esta semana que tenemos del United y del Liverpool ya dijimos que esta semana de POTW que ha habido no había quedado nada mal había cositas interesantes pero que si no tenéis muchas monedas que guardaréis para estos porque prácticamente se viene lo mejor de lo mejor vamos a empezar con los jugadores del United 62 por ciento bola negra 37 de dorada y empezamos con De Gea en portería 91 de media como veis pues en las cosas de portero le han subido simplemente un punto sube 21 niveles tiene todas las habilidades buenas de portero y bueno pues aquí lo tenemos a De Gea vamos a seguir con Maguire que faltaba al igual que otros el anterior club selección del United pero bueno como tenían pensado poner otro pronto al igual que pasó con el Inter que lo pusieron en el Eukaku y después en la segunda ya lo pusieron pues aquí tenemos a Maguire uno de los fichajazos sonados de esta temporada 26 niveles 1.94 la altura 26 años y aquí tenemos sus stats a este como vemos pues sí que se nota que le hayan cambiado stats aunque tampoco sea una gran locura pero si le han subido sus cuatro puntos en cada cosa además tiene cabeceador paso profundidad marcaje y espíritu de lucha seguimos con Rashford nueva oportunidad para los que no lo consiguieramos la anterior vez 1.87 de altura 37 nivelazo por subir 22 años y aquí tenemos sus stats tremendísimos seguimos con Lingard 27 niveles por subir 27 años aquí tenemos sus stats jugar juega donde la ptc del centro de campo para arriba dos toques pizarre balón cañonero picardía etcétera vamos a seguir con mata 87 media por la negra 25 niveles por subir 31 años bastante completo el año pasado ya también lo habían bajado en su bola normal a dorada pero si lo ponías como media punta era bola negra pasado 82 85 aunque este año algo han tocado en cuanto a la media necesaria para ser media punta no pasa lo mismo con muchos jugadores que cambiarlo de una posición a media punta antes subían y ahora pues la mantienen o bajan bueno aquí tenemos los stats de mata y vamos a seguir con Wanbisaka el mejor lateral derecho del juego ahora mismo sube 39 niveles 22 años y aquí lo tenemos si ya el normal el máximo nivel se queda muy muy completo en cuanto a velocidad y defensa no quiero imaginar este además con despeje acrobático marcaje dos toques interceptador seguimos ahora con otra progresa que como estáis viendo pues hay tres doradas pero prácticamente las doradas son mejores pues que alguna que otra buena negra vamos con con daniel james 41 niveles por subir 22 años aquí los stats también decir que bueno si sube sube 41 niveles habría que ver cómo se queda al máximo que ya se puede ver el pelota base por cierto pero así de primeras pues como que le faltan habilidades no porque si no pues al final solo va a correr y regatear y terminamos con greenwood el delantero jovencito 18 años 61 niveles por subir y mirad como viene ya o sea 61 niveles por subir y ya viene así el máximo nivel es tremendísimo además de que tiene muy buenas habilidades podríamos llegar a subirlo poco a poco con su jugador repetido bola blanca porque tiene combinación 50% Vamos ahora con los jugadores del Liverpool vamos a ver qué nos trae esta cajita 100% bola negra empezaríamos con Van Dijk 93 de media 19 niveles por subir un 93 28 años aquí tenemos los stats que han subido un punto en cada cosa habilidades tiene todas las que quieras y vamos a seguir con Mané primer Mané de la temporada destacado en este club selección 23 niveles por subir 27 años aquí los stats tremendísima pegada además de regate velocidad muchas muchas e interesantes habilidades y seguimos con Aliso 23 niveles por subir un 91 27 años y bueno en esta caja tenemos prácticamente a dos de los mejores porteros del juego ya veis que tampoco hace falta ni subirlo de nivel prácticamente para que sea el mejor portero y tiene pataón por bajo pase largo portero capitanía y espíritu de lucha seguimos con Mohamed Salah 23 niveles por subir 27 años y también muy muy completo con una muy buena pegada además de la propia velocidad el año pasado rendía muy bien si le enseñábamos esa posición de delante de los centros habrá que ver cuando empiezan a dar esos entrenadores aquí tenemos las habilidades y vamos con Roberto Firmino típico en él muchísimas habilidades 22 niveles por subir 28 años este no es el típico delantero que prácticamente ahora todos los que van saliendo en destacados corren muchísimo pero también es un muy buen delantero y también nos gusta mucho de media punta o segunda punta aquí tenemos los stats y seguimos con Henderson 23 niveles 29 años aquí los stats del centrocampista muy 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 completo claro es que prácticamente cualquiera que empiece a la de Liverpool va a ser tremendo seguimos con Arnold si hemos dicho que Wombisaka era el mejor lateral derecho del juego pues este más todavía no 39 nivelazos por subir 21 años y ya estáis viendo este sí que es el mejor del juego Wombisaka pues no es que sea malo pero es que este es demasiado demasiado completo porque este al igual también tiene muchísima velocidad y completo en todo y también en cuanto a ataque aquí estamos viendo las habilidades y terminamos con Oxlade Chamberlain que viene como medio centro pero realmente pues puede jugar y rendir bien en cualquiera de esas posiciones medio centro media punta interior extremo incluso ahí tenemos las habilidades 27 niveles por subir 26 años vamos ahora con los desafíos que como ya hemos dicho van a poner el desafío cooperativo de viernes a domingo pero vamos a echar un vistazo al desafío online que tenemos el league challenge como ya sabéis cambia de lunes a lunes conseguir 4 puntos en 3 partidos prácticamente lo que hacen es reiniciarlo este vamos a conseguir 10.000 gp la primera vez que lo completemos 500 a partir de la segunda además podemos poner 3 jugadores no 1 sino 3 jugadores para conseguir el bonus especial de plantilla que nos darán que nos darán un extra de 1,5 gp y entrenador de experiencia de 1000 ¿qué jugadores son los necesarios? pues cualquiera de estos dos club selection y vamos con el desafío versus com que tenemos English League 3 partidos 5000 gp la primera vez que lo completemos 500 en adelante y esto sería todo en un par de horas subiremos la predicción de los jugadores destacados de la semana de los a la final y mañana trataremos de traer las combinaciones y nuevas recompensas del match day así que nada vamos a dejar este vídeo por aquí suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós